Dos cosas de tu carrera que me parece interesante tratar. Una es, en virtud de esta infancia musical que tuviste y de aprendizaje casi natural y de tanta gente que se dedica o quiere dedicar a la música, ¿no? Que hoy es una... ¿no? ¿Cuántos músicos? En cada casa hay instrumentos, van a los profesores, se arman bandas los chicos, en los colegios, en cada colegio hay, yo no sé, por mis hijas varias bandas. Así es, y la música hoy es como un oficio común. Una cosa común. El hecho de tener todo este antecedente, ¿te fue mucho más fácil meterte en este negocio? Yo no sé si me fue más fácil, Lalo. Lo que sí tengo a favor es que conocí las buenas y las malas. Conocí momentos de éxito, momentos donde hay que remar, salas de ensayos ruidosas, momentos de éxito, momentos de no tanto éxito. Y entendés que la música es mucho más que ese instante donde te dicen, che, vendiste tanto o la canción se pasa más o menos, sino que la música... Es un viaje. Un viaje que debería permanecer en el tiempo. Y eso es lo más importante para mí, saber que la música y las canciones, la guitarra, que venga Lalo al piano, que toquemos, que nos emocionemos, es lo más importante. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba, sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jalas, me encerró y me llegó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora pese yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Yo estoy viejo, pero las tardes son mis. Yo vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. ¡Gracias! Gracias.